¿Cuál es el objetivo del decreto? Comprarle tiempo a la SUTEL y al Ejecutivo, al MISITE específicamente, para tomar una decisión de cómo y por dónde nos íbamos a ir, ya sea por prórroga o por concurso. Este miércoles, el Poder Ejecutivo anunció que las frecuencias de radio y televisión permanecerán en poder de los concesionarios actuales durante 15 meses más. Este viernes se terminaban las concesiones, por lo que desde las organizaciones como Canara y algunos diputados hablaban de un apagón que afectaría a los medios de comunicación. Sin embargo, desde Casa Presidencial aseguran que estas afirmaciones lo que buscaban era generar preocupación en los costarricenses. Aprovechado de esta situación para crear un ambiente de caos en donde no tiene por qué haber. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Ejecutivo, a través del MISITE, ha sido claro desde el día 1 en decir que nosotros no vamos a hacer la administración que permita que se dé un apagón. En la actualidad, las empresas que usan el espectro de AM pagan entre 1.000 y 3.000 colones al año. Las de FM pagan 6.000 colones al año. Y en el caso de las televisoras, el monto llega a los 120.000 colones anuales. La propuesta del Ejecutivo dice que las radios deberán de pagar entre un 3 y un 4% de los ingresos anuales, mientras que las televisoras tendrían que desembolsar un 7.48% de sus ingresos. Para el presidente Chávez, este tipo de argumentos usados por Canara, lo que buscaban eran generar miedo para crear presión y verse favorecidos. La Cámara Nacional de Radio y Televisión le mete a usted miedo para que nosotros les demos una extensión por 5 o 10 años. A ese precio, cuentan con el apoyo de Eliezer Feinzak, Oscar Izquierdo y Johanna Obando, que andan tratando de agarrar esa suma ridícula y ofensiva de dinero, a pasarlo a una suma igualmente ofensiva de 3 millones de pesos para televisión, En la Asamblea Legislativa hay una propuesta que dice que se cobrará entre 3.400.000 y 3.600.000 colones a todas las empresas, pero desde el MISID consideran esto muy ruinoso para las empresas más pequeñas. La ministra Bogantes también comentó que el cambio en la forma de cobrar es necesario, ya que las concesiones, en su mayoría, las adquirieron hace más de medio siglo. Muchos de ellos se les concedió en los años 50. Lo que el estudio de necesidad y factibilidad que nos da la SUTEL el 21 de mayo de este año es que nos dice, entre otras cosas, que en el mercado existe suficiente demanda, suficiente interés de empresas de la industria para querer que el Estado les conceda el uso de frecuencias. Desde el MISID aseguraron que los análisis hechos por la Superintendencia de Telecomunicaciones muestran que hay una gran demanda de frecuencias en el sector privado, lo que motiva al Ejecutivo a la apertura del concurso.